Casi no pude creer cuánto veneno, cuánto rencor escondido detrás de las bocas niñas. Casi no pude dormir cuantos recuerdos, cuánto futuro perdido desfilando en la vigilia. Casi tu cara es a tu carta, casi no pude extrañar todas las esperanzas. Todos aquellos proyectos, esa dolorida cicatriz. Casi no pude engañar todas las venganzas. Todos aquellos silencios, esa retorcida lucidez. Casi no pude perder tantos reproches, tantos sueños compartidos entre avanzados brazos. Casi no pude perder tantos reproches. Han repetido fastidio, atribución llenando de tus ojos. Casi tu cara es a tu carta. Casi no pude temblar cuantos no desencuentros. Cuanto más fácil sería no habernos querido jamás. ¡Esta carta. ¡Esta carta. ¡Esta carta. Gracias por ver el video.